¿Cuál es el mayor atractivo turístico que tiene este lugar principalmente? En este caso, considero que el mayor atractivo sería el beneficio de agua termal, el yacimiento de agua termal que tenemos en este lugar y que se le ha sabido dar el adecuado manejo de acuerdo a construir instalaciones y para que esto haya ayudado con servicios complementarios, pues nos permita brindar un buen servicio y a la gente le permita disfrutar de esta agua termal como ellos lo deciden. ¿Qué manejo se le da entonces a esa agua termal? Esta agua termal es trasladada desde un manantial a diferentes lugares como son albercas techadas, albercas al aire libre, manejamos privados para familiares en este caso, para la gente, que se les reservan en este caso, se les dan por horas, de acuerdo a un cierto costo. También manejamos servicio de hotel en el cual cuenta con una tina de agua termal dentro de su habitación, directamente desde el manantial, a partir de su momento de ocupación en este caso, hasta el siguiente día, que sería el checkout de la habitación. Los termales tienen propiedades curativas, cuentan con minerales, que en este caso ayudan al cuerpo. ¿En qué sentido lo ayudan? ¿Exfoliación, no sé, para uso de belleza? El agua termal en este caso tiene propiedades curativas para musculatura, para mayor movimiento de la musculatura, para algún problema que se haya tenido en algún pie, algo que no se pueda, que tu cuerpo no te permita mover adecuadamente, el agua tiene propiedades curativas y pues ha demostrado que permite ayudar a estas personas a la recuperación inclusive de alguna cirugía, en alguna parte del cuerpo, de acuerdo a diferentes ejercicios, en este caso podrían ser aquaerobics dentro del agua, que les permitan mayor movilidad. ¿Mayormente de dónde viene el turismo? Normalmente recibimos turismo desde los alrededores, nos hemos preocupado por brindar un buen servicio a la ciudadanía, posteriormente recibimos visitantes de Puebla y principalmente de la Ciudad de México, en el área del hotel. Poco a poco con nuestros servicios pues hemos logrado incrementar el bienestar del cliente, al estar en nuestras instalaciones, pues nos ha permitido conquistar algunos otros mercados, han venido extranjeros o algunas personas, no hemos tenido totalmente en este caso cubierto este mercado, pero pues poco a poco en servicios, en mejoría, en mejoría cada vez más de las instalaciones, pues hemos logrado conquistar una parte o un porcentaje de estos segmentos. ¿Cuánta gente viene en un fin de semana aproximadamente? Ahorita que ya hemos logrado posicionarnos dentro de este mercado de servicios, pues normalmente en un fin de semana recibimos 1.120 gentes, ya sea desde la localidad hasta de Puebla o de la Ciudad de México. Ya tentativamente, cuando es un espacio mayor, en cuanto a algún puente, este pues previamente se dice pues ya que haya significativo de 2, 3 días, o en este caso periodo vacacional, pues sí hemos recibido un poco más de llegadas, podíamos hablar casi de 2.000 llegadas al balneario general, y en cuanto al servicio del hotel, pues también hemos tenido una muy buena respuesta por parte de nuestros clientes. ¿Aproximadamente de cuánto es el costo de una instalación en el hotel y del balneario? El hotel cuenta con diferentes servicios, prácticamente ya es todo un paquete, manejamos un costo de 2.599. Esta es una habitación tipo Junior Suite, para los adultos, les incluye una tina de agua tramal dentro de esa habitación, como ya lo habíamos mencionado, les incluye el balneario general, el acceso a todas nuestras instalaciones, albercas techadas y albercas al aire. En este caso, pues cuenta con dos camas matrimoniales, televisión, pantalla LCD, este sistema de cable, tenemos servicio de teléfono, contamos con servicio de internet, también en todas las instalaciones, punto muy importante, y este, pues, ese es el servicio principal que manejamos. El costo para los adultos, además, les incluye alimentos, en el área del restaurante, ya tenemos prácticamente un conjunto, un paquete de servicios. Gracias.